Bienvenidos al módulo de identificación de necesidades educativas en las escuelas y en la virtualidad. En la primera semana trabajaremos los siguientes temas, cambios y nuevas situaciones en las necesidades educativas de la educación virtual y consecuencias positivas y negativas a nivel cognitivo, emocional y social. En esta nueva educación virtual hemos encontrado diversos cambios. Uno de ellos corresponde a los roles que han tomado tanto los profesores como los alumnos. Por otro lado, las tecnologías de la información y la comunicación han tomado gran importancia en los últimos años y constituyen un instrumento de gran valor para favorecer el desarrollo, inclusión y participación de colectivos tradicionalmente excluidos de diversos ámbitos de la educación y de la vida social. En cuanto a las emociones, existe una relación entre el estado emocional de los alumnos y de los profesores. Por ello es bueno tomar conciencia de las necesidades de incorporar las emociones en la educación virtual. Debemos aprovechar las ventajas que nos puede dar la tecnología bien utilizada, tales como la variedad de métodos de aprendizaje, el protagonismo del alumnado, el aumento de la motivación, de la colaboración, entre otros. Con relación al segundo tema, consecuencias positivas y negativas en la educación virtual, se han encontrado una serie de consecuencias a nivel intelectual, académico, social y emocional. Las revisaremos y presentaremos recomendaciones para los docentes que actualmente dictan sus contenidos de manera virtual para favorecer el aprendizaje y el cumplimiento de los objetivos. Un ejemplo práctico de aplicación de los temas que se abordarán en este módulo es el siguiente. Cecilia es una tutora de sexto grado de primaria, quien evidencia este año numerosos cambios en el grupo con el que trabaja. Es tutora del mismo grupo desde hace tres años y anteriormente, en el colegio, sus alumnos se mostraban bastante comunicativos, reflexivos, críticos y con mucho interés de sociabilizar entre ellos. Veían cada oportunidad en clase o fuera de ella como un momento de interacción. Este año, que es el segundo año escolar virtual, ha notado que los chicos no participan, las notas del grupo han disminuido y los alumnos han perdido la confianza y la comunicación que los caracterizaba años atrás. ¿Qué cambios han ocurrido en el grupo? ¿Es normal esta situación? ¿Qué puede hacer Cecilia como maestra para favorecer la integración del grupo y la participación? La pregunta que nos llevará a la autoevaluación de los temas aprendidos en este módulo es la siguiente. ¿Qué cambios y nuevas situaciones educativas han surgido a partir de la educación virtual? ¿Qué debamos tomar en cuenta para intervenir en nuestros alumnos con miras a su desarrollo personal? La educación a distancia es, hoy en día, la forma de enseñar y aprender de mayor crecimiento. Los cambios que esta nueva modalidad ha traído consigo muestran una clara evidencia de la adaptabilidad y la flexibilidad que tenemos como sociedad, así como de la importancia de aprovechar esta nueva educación para extraer de ella los mejores recursos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!